La siguiente parodia está hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Fanimation, Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue! ¡Se fue por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy tan feliz ahora mismo que puede que ni os aniquile a todos! ¿En... en serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh no! Estáis de mierda hasta el cuello. ¡Oh! Gohan, Krilin, me voy a encargar de Vegeta yo solo. Necesito que os vayáis lo más lejos que podáis. ¿Dónde ha ido Krilin? ¡Ja, ja, ja, ja! Gohan, sigue a Krilin y vuelve a casa con tu madre. Vale, papá. ¿Hay algo que quieres que le diga? Sí, Gohan. Dile... ...que se ponga a cocinar. Porque tengo hambre. ¡Ja, ja, ja! Venga, estás listo. ¡Por supuesto! Pero, primero, ¿por qué no vamos a pelear a otro lado? ¿Qué tiene de malo este sitio? No lo sé, pero algo me está dando escalofríos. Bueno, está un poco cadáverífico. Mientras tanto, en el planeta de Kaiosama... Así que la pelea va a empezar. La batalla entre el Saiyan de élite y el guerrero de clase baja entrenado por mí. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Hagan sus apuestas! ¡Yar! ¡Yo he puesto 50 doblones de oro por el enano! Eh, señor, ¿cree que esto está bien? Si Goku pierde, ¡la tierra entera puede ser destruida! ¿Te pillas? ¡Bah! ¡Mil cenis por Goku! ¡Hey! ¿Puedo apostar yo también? Espera un momento, narrador. Tú no sabes ya el resultado de la pelea. Eh... ¿no? Aquí está bien. ¡Ah, sí! ¡El lugar perfecto para plantar tu tumba! Mira, no tenemos por qué hacer esto, ¿sabes? Si abandonas la tierra y prometes no volver jamás, te dejaré ir y podemos parar este derramamiento de sangre sin sentido. ¡Qué tontería! ¿Qué hay de tu orgullo, Saiyan, Kakarot? Somos guerreros, orgullosos, criados para luchar y conquistar. Este planeta te ha hecho blando. ¿Estás seguro de esto? Porque me conformaría con un pequeñito, lo siento. ¡No! ¡No voy a disculparme! ¿Estás totalmente seguro de que...? ¡Sí, estoy seguro al 100%! Voy a destruirte a ti y al resto de este planeta por mí mismo, con mis propios... ¡Kaioken! ¿Kaioken? ¡Kaioken! 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 Ah, vale, considerate una morcilla mientras que yo soy un chuletón de primera Uh, me gustan las dos cosas Ahora voy a empezar a golpearte No sé cuándo pararé Espero que antes de cenar, porque le dije a Gohan y a Chichi que... ¡Ah! ¿Qué pasa, Kakarot? ¿No puede seguir mi ritmo? Te lo dije, Kakarot No hay manera de que puedas vencer a un élite como yo Estás luchando para nada Entrégame este patético planeta ahora Y a lo mejor te dejo... ¡Ay, OK! ¡Multiplicado por tres! ¿Multiplicado qué? ¡Ah! Esto no significa nada Oye, ¿estás bien ahí dentro? Sí, estoy fantástico Aquí dentro no hay nada más que chuches y helados Oh, ¿en serio? ¿Puedo entrar también? Estoy rodeado por idiotas Creía que estabas rodeado de chuches y helados ¡No voy a soportar esto! ¡No me va a humillar un miserable de clase baja! Oh, oh, parece que a alguien se le ha congelado el cerebro por los helados ¡Se acabó! ¡Os voy a matar a todos! ¡Dile adiós a tu planeta, Kakarot! Oye, eso no está bien ¡Pues claro que no! ¡Soy malvado de cojones! ¡Karlicón! ¡Karlicón! ¡Uh, qué nombre más chulo! ¡Oh vaya! ¡Kaame, Kame! Aquí se acaba Kakarot, no tienes ninguna oportunidad, toda mi energía va en este ataque, así que perece junto a toda la gente de este patático mundo. ¡No! ¡Kaioken! ¡No! ¡Multiplicado! ¡No, no, no! ¡Por cuatro! ¡No, no, 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 no! ¡Jolene! ¡Ah! ¡Hijo de puto! ¿Cómo puede estar pasando esto? ¡Soy un príncipe! ¡Se supone que tengo que ser el mejor por defecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le voy a enseñar a ese bastardo! ¡Me transformaré en el gran Ózaru y le reventaré contra una... ¿Dónde está la luna? ¡¿Dónde está la puta luna?! ¡Muy listo Kakarot! ¡Te tomé por un subnormal! ¡Pero parece que eres más astuto de lo que pensaba! ¡Pero destruir la luna no me detendrá! ¡Hemos aprendido a crear lunas artificiales! ¡Que nos dan los poderes! ¡Pregunta! ¿Qué? ¿Están hechas de queso? Voy a disfrutar esto más de lo que debería. ¡Ahora mira, Kakarot! ¡Como todas tus esperanzas se desmoronan! ¡Cuando revele mi enorme y gigante transformación en mono! ¡Menos mal! ¡Creía que se refería a su pene! ¡Está creciendo! ¡Eso no solo significa que se ha hecho más fuerte, sino que también será más lento! ¡Oh, Dios! ¡Sigue siendo rápido! ¡Ah! ¡Es muy poderoso! ¡Tengo que luchar con un plan en mente! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Sólo tengo que pensar como un mono! ¡Ey! ¡Está funcionando! ¡No! ¡Sólo es Bubbles! ¡Quita de mi espalda, Bubbles! ¡Goku, escucha! ¡La única manera de derrotarlo es usando la Genki Dama! ¡Vale! Y mientras lo haces, asegúrate de estar muy bien escondido. ¡Vas a necesitar mucho tiempo para reunir tanta energía! ¡Lo sentimos! ¡El número con el que intenta contactar se ha desconectado! ¡Por favor, cuelgue e inténtelo más tarde! ¡No, no, 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 Gracias.